¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias un día más por estar en este canal de crítica social y reivindicativo llamado... Minutos de Gloria Al que os invito a todos que os suscribáis Antes de nada, daros las gracias a todos los suscriptores nuevos y todo el movimiento que ha tenido el vídeo anterior en el canal Y por supuesto eso, llena de pilas, se motiva y me llena de energía para seguir dando trayita Y si os lo habéis perdido, os planto aquí una tarjetaza Este vídeo es más serio de lo normal, puesto que no se puede consentir que los sindicatos con los que actualmente Pues mantenemos esa diferencia y esa guerra activa en redes sociales Lleguen a fomentar ya el odio, la iniciativa a que lo pase mal una familia Por el semejante ataque recibido hacia nuestro compañero Ulrich Ulrich de Sevilla, soy Jusapol por compañerismo, solidaridad, empatía, sacrificio, por eso soy Jusapol Creo que ese es el punto en el que hemos de darnos cuenta de que hay límites Y que un sindicato, como es el caso del SUP, llegue a hacer una iniciativa, un movimiento tan fuerte en las redes sociales Como que para que salgan esta serie de comentarios en el Facebook Que aquí os dejo el pantallazo En el que se le llama insultos tales como hijo de la gran puta Como que te vamos a pegar Como que, por ejemplo el pantallazo este de que ya ponen su perfil ahí, lo hacen público Yo conozco positivamente a Ulrich y es como yo Tenemos las espaldas así de anchas Nunca va a estar él solo, al igual que tampoco ni Chema ni yo Absolutamente nadie va a estar solo en esta familia En esta familia nadie lucha solo y es un emblema Pero la familia si lo pasa mal Y yo si lo he pasado personalmente muy mal con mi familia Cuando ha visto las orejas al lobo Es el momento de apoyar a nuestro amigo Ulrich Ulrich Me emociono con esto tío Mira, le diste esto a mi mujer En momentos malos le diste esto a mi mujer Y creo que es momento de devolvértelo públicamente en redes sociales Esta pulsera, para que todo el mundo lo sepa La hizo él para su familia Esto es el significado que tú a nosotros nos has dado Hoy es el momento de mostrarle a la sociedad que no estás solo Que eres un auténtico compañero Y que tú eres un pilar fundamental de la lucha Que está ejerciendo Jusapol Para conseguir la equiparación Mucho código ético a la policía nacional Pero se olvida el código ético a lo que es el ciudadano Esta mujer se baja del coche tres veces Amenaza con agredir Abre el maletero para coger un objeto contundente Le pega un mordisco al ciudadano Y encima se le pide responsabilidades a nuestro compañero Ulrich Pero donde vamos a llegar ya, por dios Fijaros las últimas noticias ahí Revientan el CIE con un motín 17 tíos que se van fuera Revientan la comisaría Y no pasa nada Aquí no hay código ético ni para el extranjero Ni para esta mujer que encima es una mujer de narcotraficante Y que sepáis que esto funciona así Hoy también me he levantado con la noticia De que a nuestro gran amigo Adam Del mosquito cabreado en su canal Precisamente porque está hablando de que hay petróleo en Cataluña Y el independentismo se está financiando Con ese petróleo que han encontrado y demás Ahora cogen y le censuran Y le meten encima un strike de dos semanas Sin poder lanzar un vídeo Como no Adam aquí también tienes tu canal Es decir, en los vídeos posteriores hablarás Te dejaremos tu minuto de gloria para que hables lo que te dé la gana Y en dos semanas vas a volver con una fuerza del copón Tu canal es muy potente Se han dado cuenta de que ya has recibido en mes y medio 1500 suscriptores Y lógicamente pues han tenido miedo Es así tío Con Ulrich igual Ulrich levanta la voz Todo el mundo se da cuenta del revuelo que monta Porque es un auténtico héroe Jusapolero Y pum A cortarle la cabeza en las redes sociales Es así, es así Y así se ha visto Chema Así me ha visto yo Y etcétera, etcétera Pero bueno Quiero con esto únicamente lanzar este vídeo emotivo Decirle a Ulrich Que en esta familia nadie lucha solo Y tronco Estamos aquí Para lo que te dé la puñetera gana Como siempre me despido en este canal Cuando la ley Pisotea la ética y la moral Las cosas Hay que cambiarlas Código ético profesional Sí, sí Algún día deberemos de hablar del código ético civil Ulrich tío No sabía que eras tú El que están atacando esta gente en redes sociales Desde Móstoles Desde Madrid Desde toda España Tío Desde 45 sin despidos Tienes todo nuestro apoyo Vamos a estar a tu lado En Málaga En Jusapol Ahí estarán nuestros espartanos De 45 sin despidos Tío Fuerza y honor En esta familia nadie lucha solo Me tienes para lo que te haga falta Hermano Un abrazo ¿Qué pasa Ulrich? Fenómeno Ya pueden inventar todo lo que les dé la gana Ya pueden mentir Y decir todas las mentiras que quieran Que todos sabemos Que tienes un corazón Que no te cabe en el pecho Y que eres un tío muy muy grande Así que recuerda una cosa Lo que dice el verde Que tú me regalaste Prohibido rendirse Un beso hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!